El municipio de Itagüí, como parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, es acompañado por la entidad en los siguientes proyectos ambientales, culturales y de gestión social. En control y vigilancia ambiental, entre los años 2015 y 2017, se han atendido 1.139 trámites de industria, comercio y servicio, atención ciudadana, infraestructura, centros de diagnóstico automotriz y casos de fauna. La Unidad de Emergencias Ambientales atendió 1.685 eventos y hasta la fecha se han realizado 3.044 monitoreos al río Medellín. En el área de gestión ambiental, se destaca que, con el plan siembra, se intervinieron seis hectáreas en la vereda El Manzanillo, con la siembra de 3.000 árboles y se entregaron 113 árboles para zonas rurales como parte de la red de viveros. Además, se le hizo mantenimiento a 1.276 árboles y a 370 jardines. 309 empresas han sido acompañadas en producción y consumo sostenible y 7.929 ciudadanos han hecho parte de estrategias de educación, sensibilización y promoción y se capacitaron 439 agentes de tránsito del municipio de Itagüí. En la gestión integral del recurso hídrico, se ha trabajado en la recuperación de la microcuenca de Doña María. En el trabajo por la calidad del aire, se realizaron 949 mediciones de emisión de gases a vehículos de transporte público y 3.623 controles a vehículos y motores. Con el fin de fortalecer, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Itagüí se capacitaron los integrantes del Cuerpo de Bomberos y el municipio se articuló al Sistema de Alerta Temprana CIATA. En el Programa de Emprendimiento Sostenible Metropolitano se contó con la participación de 169 estudiantes de bachillerato en el Club Metropolitano de Emprendimiento. Hubo 23 postulaciones a los proyectos comunitarios sostenibles, de los cuales cinco fueron ganadores. Se destaca que en la convocatoria de iniciativas empresariales, Itagüí tuvo 135 postulados. En el componente de manejo de residuos sólidos, se apoyó la creación de cinco sistemas nuevos de aprovechamiento de residuos orgánicos y se fortalecieron ocho sistemas ya existentes. También hubo seis jornadas pedagógicas en la elaboración de compostaje en los hogares y una jornada para la difusión de la campaña postconsumo. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se compartieron los avances y se instaló mesa de trabajo con el operador del Servicio de Recolección del Municipio. En Cultura y Educación Ambiental, se lideró un gran trabajo en el fortalecimiento de siete ecohuertas en las veredas La María y el Alto de Manzanillo, la implementación de diez hogares ecológicos en la vereda La María, la creación de 89 sistemas de agricultura limpia y un proceso de capacitación para 200 personas en temas agroecológicos y sistemas de alimentación saludable. También se capacitaron familias, jóvenes y niños del municipio en temas ambientales.